El indestructible display para contratación en 0414-119-7522 y también por el 0212-353-8707, al control de las mezclas. El indestructible display para contratación en 0212-353-8707, al control de las mezclas. José Daniel Calidad, pura calidad para el mejor público de este país. El indestructible display para contratación en 0212-353-8707, al control de las mezclas. El indestructible display para contratación en 0212-353-8707, al control de las mezclas. El indestructible display para contratación en 0212-353-8607, al control de las mezclas. Bocala 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 B walking up y 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 Gracias por ver el video. 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 El indestructible display. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Con lo mejor y más nuevo de la música electrónica duélale a quien le duela. ¡Suscríbete! ¡El indestructible! ¡El indestructible! ¡Display! ¡Háblale! ¡La perfección del Tapes House! ¡Country! 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 ¡El indestructible! ¡Display! ¡Cien por ciento! ¡Latina! ¡But you can't know! ¡It's lazy! ¡Oh! 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 ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No se les ocurra pensar que pueden competir con nosotros! ¡Porque no tenemos competencia! ¡No hay competencia! ¡No hay competencia! ¡Vamos mucho más allá de lo superado! ¡Somos! ¡Ele indestructible! ¡Ele indestructible! ¡Display! ¡Ele indestructible! ¡No hay competencia! ¡Ele indestructible! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!